Condiciones económicas y de seguridad no afectan el desarrollo de proyectos en construcción de viviendas para Tamaulipas, aseguran empresarios del ramo tras considerar al municipio de Altamira dentro de las zonas con amplio margen territorial y de crecimiento de población acelerado. Seguimos construyendo en Altamira y vamos a seguir construyendo en Altamira, estamos aquí principalmente, estamos también en la frontera, en Matamoros, estamos construyendo muy fuerte también, en Reynosa también, en Ciudad Juárez también, en Guadalajara, en Ciudad del Carmen. Pues mira, no te sé decir exactamente, pero para este año probablemente en Tamaulipas van a ser unas 5.000 viviendas. Eduardo Vela, empresario del ramo, dijo que para el cierre de este año se tiene proyectada la edificación de por lo menos 5.000 viviendas más, descartando que problemas de casas abandonadas y otros factores sea motor de conflicto para el desarrollo de más proyectos. Ahora lo que está haciendo son programas, tanto el gobierno del estado como empresarios y como el mismo Infonavit, para tratar de recuperarlas, remodelarlas y sacarlas a la venta otra vez. O sea, esas casas ahorita no forman parte de un inventario que esté a la venta, forman parte de un inventario abandonado. Ahorita cualquier gente que llega a comprar una casa, lo último que se fije es en comprar una casa abandonada, porque no hay manera de que se haga una operación de compra-venta, va y busca una casa nueva con mejores instalaciones, etc. Noticieros, Canal 9.